Hola amigos, ¿cómo están? Hoy hablaremos de una saludable y exquisita planta llamada canela. La canela proviene del árbol Sinanamunberum que puede llegar a medir hasta 15 metros de alto. La canela nos ofrece una gran cantidad de calcio, potasio, vitamina A, carbohidratos, fibras, vitamina C, hierro, magnesio y fósforo. Además, posee un intenso y agradable aroma. Beneficios de la canela Regula el sistema digestivo y el ritmo intestinal, por lo que es posible utilizarlo como antivirreico y para tratar problemas de colon irritable. Ayuda a reducir los niveles de diabetes, reduciendo la glucosa en la sangre. Elimina las úlceras en la boca. Ayuda a detener las náuseas y vómitos, por lo tanto es ideal para que las embarazadas la consuman, sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Puede tratar síntomas de artritis. Elimina las infecciones respiratorias como anginas, laringitis y faringitis. Ayuda a prevenir problemas cardíacos, estimula las funciones cerebrales, sobre todo en adultos mayores. Elimina los hongos en los pies y en las uñas. Contribuye a reducir el envejecimiento prematuro. La canela funciona como potente anticoagulante. Ayuda a contrarrestar los dolores menstruales y regula el periodo. Es un potente aphrodisiaco, estimula la líbido y ayuda en los casos de disfunción erécta. Elimina las infecciones vaginales, neutralizando la cándida albicante. Reduce la acumulación de grasa. Ayuda a combatir el colesterol por la presencia de antioxidantes. Disminuye el apetito ya que es rica en fibra. Elimina el mal aliento. Ayuda a la pérdida de peso y disminuye la fatiga, mejorando el estado de ánimo, aumentando la resistencia al estrés. Remedios caseros con la canela. La canela nos beneficia mucho y se puede preparar de varias maneras para tratar diferentes problemas. Si queremos curar los resfriados, es recomendable poner en un vaso de agua hervida una cucharadita de canela, una cucharadita de miel. Dejarla reposar y tomarlo de dos a tres veces al día para curar este resfriado. Para adelgazar necesitamos dos palitos de canela, una hoja de laurel, una taza de agua hervida, mezclar los ingredientes, dejarlo reposar y una vez templado poderlo tomar. Para retrasar el envejecimiento debemos consumir el té de canela como mínimo una taza diaria. Esta infusión protege nuestra piel de los agentes externos como la contaminación. Otro remedio casero que podemos hacer es un relajante muscular. Para ello debemos bañarnos con agua caliente, con dos remitas de canela y unas gotitas de miel. Esto nos ayudará a relajar los músculos. Si queremos aliviar los cólicos menstruales, debemos tomar una taza caliente de leche con canela. Esto nos permitirá calmar nuestro dolor y sentirnos mucho mejor. Si queremos mantener nuestros besos sanos, debemos de tomar una taza de té al día o aplicar aceite de canela en las articulaciones. Para combatir el acné debemos preparar una mascarilla facial. Los ingredientes son dos cucharaditas de canela en polvo, una cucharadita de miel. Mezclar los ingredientes, aplicarlos al rostro y dejar actuar durante 15 minutos. Una vez pasados los 15 minutos, retirar la mascarilla con agua tina. Si queremos combatir la tos, haremos lo siguiente. Mezclaremos dos ramitas de canela, clavo de olor y un limón. Haremos una infusión y luego la tomaremos caliente. Esta infusión ayudará a disminuir la tos. Si queremos combatir las infusiones vaginales, deberemos hervir un litro de agua con dos ramitas de canela. Una vez reposada y fría el agua, hacemos lavar. Si queremos eliminar los hongos en los pies y en las uñas, realizaremos un baño de pies con una infusión de dos ramitas de canela en tres litros de agua. Hay que ser constante para que tenga efecto. Para las infecciones respiratorias, realizaremos gárarras con infusión de canela para tratar las aginas, laringites y palígenas. Si queremos eliminar el mal aliento y las úlceras en la boca, tendremos que hacer enjuagues bucales con té de canela. Esto nos ayudará en gran manera. Contraindicaciones de la canela. No olvidemos que la canela es muy beneficiosa, pero también hay contraindicaciones. Recordemos que esta planta aromática estimula mucho la circulación de la sangre, por lo que está contraindicada en aquellas personas con problemas de coagulación. No olvidemos que la canela es una planta súper saludable, aromática y deliciosa. Es importante incluirla en nuestra dieta diaria. Gracias por ver el video. No te olvides de darle like, compartir y suscribirte a este canal. Gracias por ver el video.